Hola, 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 ¿qué tal estáis? Espero que estéis estupendamente bien y otro miércoles más otro vlog, si has llegado nueva porque te gustan los vlogs, encantada de tenerte aquí, aquí lo que vas a ver son house, visitamos tiendas, maquillaje, ecuación es un poco el lifestyle, así que si te gusta esta temática y aquí una servidora te invito a que te suscribas, ya sabes como funciona dale a la campanita que te avise cada vez que subo vídeo y también me puedes seguir por otras redes sociales como son Instagram y TikTok, ya sabéis que ahí es un trato más cercano, subo cositas de mi día a día, os aviso de los vlogs, de los house, de los vídeos, etc, etc, bueno si hay chollitos ya sabéis como funciona, así que también te espero en Instagram y TikTok y empezamos vlog aquí miércoles hoy de esta guisa, no me habéis visto con las lagañas en la cara todavía porque casi se me olvida que tenía que grabar vlog y me he liado porque también estaba aliada con el haul del domingo que vosotras ya habréis visto que es un verdadero chollazo invento comprar en tiendas de niños pequeños si no lo has visto, te lo dejo por aquí porque vas a flipar y nada, pues eso, que estaba grabando y ahora cuando acababa de grabar digo, me he olvidado que yo estoy grabando vlog también, es que no se puede estar teta y sopa no caben en la boca, no dicen, pues eso y nada, ahora acababa iba a recoger y digo, pues voy a empezar el día a saludar a estas chicas y no me enrollo mucho más vamos a seguir con el vlog pues eso, como os digo estaba grabando, tengo esto hecho un percal como siempre estáis hartas de verlo, pero bueno vamos a hacer un repasito rápido pues eso, aquí estáis viendo que creo que esto es lo que me voy a bueno, supongo que os lo habré dicho pero esta me la voy a quedar esta no porque tengo esta no lo sé, la verdad cuando me la pruebe os lo diré en fin, supongo que os la habré ido diciendo y pues eso, está ahí parte que está por aquí cositas que están tiradas bolsas por los suelos en fin pues que toca ahora recoger y además ponerme a hacer la comida que son ya, pues no sé si serán las doce y media o la una yo es que me lío y me lío me voy a liar a recoger luego nos vemos bueno, pues como os decía ya son las doce y media y ya he empezado a hacer por aquí un potajito de monchetas lo voy a dejar a fuego lento mientras acabo de recoger estoy con la bata y me voy a recoger y tengo que grabar un reel también que igual lo visteis el miércoles pasado y estoy grabando también el vídeo del peso de la bajada de peso me toca hoy también porque lo hago cada dos semanas cada quince días me peso y me hago las fotos pertinentes para cuando os haga el vídeo no me estoy portando muy bien pero bueno ahí va no lo llevo mal ¿qué más? pues eso hoy estoy liadísima bueno, bueno, bueno y aquí ha llegado paquetito de Shein o sea que el domingo que viene tenéis jaulito de Shein yo voy a chafarrear ahora lo que hay deciros que ya lo he visto y es que hay piezas que me han sorprendido de verdad Shein últimamente me está sorprendiendo muchísimo pero muchísimo os voy a enseñar algo así un poco por encima que se está llevando mucho lo habréis visto en tiendas bueno, bueno, bueno parecido a ver si lo consigo ver bueno, es esta camisa con este cuello que es brutal pero es que hay otra que no sé si la vais a poder ver por aquí entre la esa cicada es preciosa voy a ver si puedo enseñaros un trocito esta camisa sé que ahí no se puede ver gran cosa pero ahí está la gracia que lo veas el domingo pero es brutal de verdad que no me esperaba ni la mitad ni la mitad chulísima no te lo esperas el domingo bueno, bueno, bueno en la oscuridad de la noche coche donde voy a Mercadona he ido a andar hoy he salido más tarde he salido a las 4 y he llegado pues a las 6 y media pasadas no sé a las 7 a las 7 he llegado pues 3 horas andando bueno, hemos hecho un parón a medio camino a ver unos amigos de mi vecina pero vamos 3 horitas caminando hoy me he tenido que llevar la rodillera porque mi rodilla ya está diciendo que me estoy pasando a tres pueblos y nada acabo de llegar y no podía pasar un día sin ir a Mercadona por favor que solo me falta pan la verdad pero es lo que más cerca tenemos nosotros hasta para ir a comprar el pan y me veis en coche porque si mi Mercadona bueno, puedo venir andando pero ya he andado demasiado hoy así que hemos cogido el coche que nada son dos minutos de casa al Mercadona y para comprar pan solo compraremos pan solamente ahora lo veremos bueno, pues que os he dicho que iba solo a comprar pan meh no siempre hay algo más que comprar que más hemos comprado los otros bollitos que ya sabéis que yo compro porque me aguantan un día para otro y la barra será hora para merendar y para los bocadillos es del desayuno así que los bollitos para mañana taquitos de jamón más bananas lo visteis, ¿no? que antes de ayer cogí bananas pues otra vez aquí los plátanos vuelan ensalada de esta que ya va variada esta queso de sándwich para fundir que haremos esta noche bueno, no sé si haremos bikini o tortillas pero el queso va igual jamón salado otra vez otra vez pavo otra vez que esto jabarte otra vez si es que vuela aquí el embutido y los yogures vuelan pimentón dulce que se me había acabado hoy con el potaje y por último tempura de verduras que aunque están más buenas las que hace mi marido estas dan menos faena se fríen y catapunchin ching así que nada lo que os he dicho una barra se ha convertido en una bolsa llena esto no puede ser ahora vamos a recoger por cierto no os lo he puesto pero os voy a poner ahora a continuación un sitio donde hemos ido a pasear y hemos pasado por una granja y se podía entrar a ver a los animalitos además hacían leche queso yogures flanes pues todo lo que dan los animales y me he traído un yogur no me he traído un queso de burgos un queso de oveja y un pastel de queso que ya ha volado así que nada os dejo a continuación el paseíto de hoy lo que he visto un beso como le llaman gracias Buenos días por la mañana de jueves Y son ya las Doce y media, no me he pasado por aquí No tengo vergüenza, no, pero es que no he hecho nada He estado editando el vídeo Del domingo que vosotras ya habréis visto Estoy todavía liada con ello Y ahora me voy que tengo Mi padre tiene un DAC en el hospital, me voy con él Acompañarle, mi hijo pequeño también me acompañará Para no estar ese ratito, media hora, tres cuartos En el hospital No lo voy a sacar porque él no quiere Ya lo sabéis Y Xavi ayer ya dejó la comida hecha Me ha apañado con un ocho, por eso se me va a trabajar Y encima la comida hecha para que yo no me tenga que calentar Ya he hecho unas habas con chorizo Pues eso, habas con chorizo Y bacon que hay por ahí Pero que esto básicamente es para él y para mi suegra Mi hijo comerá patatas fritas Con pollo rebozado y huevo frito cuando vengamos Y nada Y os acordáis que estuve lavando la alfombra la semana pasada O la otra Pues mirad Por cierto, mirad que día, eh Ahora jueve, ahora hace sol Pues mirad La he tenido que volver a lavar esta vez en el patio Y bueno, me parece que ha quedado Veis aquí el roal, le voy a tener que volver a dar Porque la señora de la casa, doña Nina No tuvo otra cosa que hacer sus necesidades en la alfombra Para matarla, vamos Así que nada, por lo que estoy viendo que la he dejado secar Queda mancha ahí, le voy a tener que dar otra vez Cuando vuelva ¿Qué hago con esta señora? ¿La meto en el horno y me la como? Madre mía, qué faena me da Así que nada, ahora os enseño el outfit Y me voy a llevar a mi padre a los pies Pues nada, así, muy sencilla Este jersey Que no os lo he enseñado Es de primar Y me costó 15 euros Como solo compré esto Que no he tenido así como para hacer un haul Fuera de lo que he estado haciendo últimamente Son de estos que llevan ya la camisa enganchada Que me parece que está súper guay Que cuando me canse pues le arranco la camisa Y ya está Pero bueno, me parece que está guay Un vaquero negro que tenía de por ahí Y estas caubots Que tengo también Que son más viejas que, no sé Súper guay Y he cogido un bolso plateado Que no lo tengo para aquí Pero bueno, eso es lo que voy a llevar Y creo que ni chaqueta ni nada Porque ya habéis visto el sol que hace Así que de esta guisa Que me voy Nos vemos luego Pues nada, ya estoy en la cocina liada Haciendo un pollito rebozado Y unas patatas para mi peque Mi peque que es así Pero es mi peque Y yo me comeré una ensalada Y un pollito a la plancha Y un huevo duro Supongo Así que nada Ahora corre que te corre Porque Xavi también está a punto de caer Y comeremos todos juntitos Y luego andar Andar Vámonos Que además fui hace un día Mirad Qué solazo Veníamos en el coche Con una calor Porque yo llevo esto Esto es de mentrijilla Pero sí que llevo una camiseta De manga larga debajo Me estaba cociendo en el coche No sé qué temperatura Porque ni lo he mirado Pero Qué calor Así que nada Voy a acabar de comer Quería haberme cambiado Pero es que como me entretenga cambiarme Cuando llegue Xavi La comida no está hecha Espero no mancharme Como las marranas Así que nada Voy y luego nos vemos Bueno pues no hay bacon Estas son las patatas Y aquí tengo la mozzarella rallada Que yo pues la he hecho así En teoría le pongo el bacon Pero no tengo Pensaba que tenía Y lo he gastado Así que nada Pues con cheddar solo Lo dejo a sentir en el horno un poquito Así En teoría le pondría el bacon Pero como no tengo Se me ha olvidado que no tenía Y ahora lo meto en el horno a gratinar Y ya está Se me ha ido la mano tostandola Un poquito Pero así estarán más crujientes Bueno Deciros que Aquello que compré En el mercado Las aceitunas Estas con boquerón Que os dije Es que a mí me encanta el boquerón Y me encantan las aceitunas Seguro que me encantan Pues mezclados no me gustan A mí me dan un boquerón Separados Y las aceitunas separadas Xavi dice que sí Que le han encantado A mí no La verdad es que no Ahora os enseño la pinta que tienen Bueno Aquí las tenéis Con los hierbajos No sé A mí no me han dado el peso Nuevo cambio de look Y nos vamos a andar Y llevo manga corta debajo Porque está haciendo un calor Que no sé si igual Hasta luego si refresca Tendré frío Pero como ya empieza a anochecer tarde Me parece que empieza a anochecer A las 7 o así Así que ahora solecito Y hoy no creo que vaya muy lejos Así que nada Me voy a capilar Os enseño la parte más planita Que ya hemos llegado Arriba de un turo Ya estamos casi arriba Y debemos llevar ¿Qué? ¿Tres kilómetros? Sí Espera que lo miro Unos cinco kilómetros Y ahora otros cinco de bajada Bueno todavía nos queda Ahora aquí En esta curvita de aquí Bajamos por aquí Y aquí hemos hecho cinco Y cinco para abajo Diez que se lleva hoy mi cuerpo Ya de bajada Tenemos aquí Una ermita Que es San Esteba Da Cancol Me parece que se llama Y si no ahora lo veremos Pues eso Iglesia de San Esteba Da Alcol Ruta de las parroquias De Llinas del Valles Iglesia de San Esteba Del año 1023 Ahí es na Oyeis pequeñita Pero para una boda así Íntima y todo Supercuca, ¿no? Ahí tiene el crucifijo Ahí tiene el Padre Nuestro Vamos a rezar Y el Ángelos L'Ángel del Señor Anuncia a la María Bla, bla, bla Bueno Ahí misa Que yo estoy descubriendo aquí Mi pueblo con vosotras Porque yo en este pueblo La verdad que no hace mucho tiempo Que vivo Ahora como cuatro años Que estoy Desde un año antes De lo del COVID Y todo esto Lo estamos descubriendo Ahora Y por aquí Se va A un pequeñito cementerio Y luego tiene Todas estas vistas Qué bonito Bueno Pues tiene parking, ¿no? Pues si alguien se quiere casar aquí Que sepáis que tenéis sitio Para aparcar Para que veáis Que llevo de ruta conmigo Mirad qué fresca voy yo Pero hace calor Hace airecito El airecito es un poco fresquito Pero la verdad que se está bastante bien Y ahora nada Voy a dejar la cámara Que como grave Ya sabéis que yo soy muy torpe Me puedo pegar otra hostia en directo Y no queremos Así que voy a seguir bajando Bueno Pues no me he pasado más por aquí Después de andar Nos fuimos chavillos A merendar Comenso ahora Y nada Pues he hecho la cena He hecho unas salitas En la freidora Y unos han comido Tortilla Y los marijoles En el plato Mi hijo la ha comido Un bocadillo con queso Y yo no he cenado Porque ya está bien Y ahora me voy a desmaquillar Y voy a probar Esta que os dije Que había comprado Nueva de W7 Que huele a minocotón Oh Eso me ha pasado Ya la probé ayer Me pregunto Anis Anais Ostras Ahora no me acuerdo de tu nombre Me vas a perdonar Pero Creo que con ese nombre Sabes quién es Anis Anais Tú sabes quién eres Que si iba mejor la de flor de mayo Que tú estás usando la de flor de mayo Yo también usaba la de flor de mayo La textura y eso es igual Pero me da la sensación Que no va tan bien Pero bueno Ahora es la segunda vez Que la voy a probar Ahora te digo Yo creo que para la máscara Me cuesta Y para el otro Pues Tal cual Uy Y ahora con los ojos cerrados Porque si no No veo nada Pero bueno Ya estás viendo ahí Pandita total Pero si es un estilo La flor de mayo Si alguna estáis usando la flor de mayo A mí me gusta Porque a mí la que me gusta Cuando me mandaron la de Yepoda La verdad es que la de Yepoda A mí me encantó Toda la línea de Yepoda Me gustó muchísimo Pero claro Los precios Pues no son lo mismo Esta por 3 euros Está muy bien Ni tan mal Por 3 euros Oye Oye Que os la aconsejo Mira Ahí puedes ver Ahora pasaré Una gasita blanca Para que veáis La diferencia También Otro poquito Pero sí Ya no salí tan negro Se ha ido bastante bien Ahora pasaré Una gasita Para que veáis La diferencia Esta está limpita Es que yo creo que la máscara Bueno pues mira Si ves Ni tan mal Retira bastante bien Queda algo Pero bueno La verdad que bastante bien Si No está mal No Pues eso Ahí habéis visto la demostración Que va bastante bien Que va bastante bien Si te quieres hacer Una doble limpieza Pues luego usáis Una en espuma O os volvéis a dar Otra Otra vez con esta Y ya está O sea que Ni tan mal Y luego la que es la W7 También crema luminosa Que esta no es de noche Ni de nada Simplemente es una crema luminosa Sin más Hidratante Pero bueno Pero bueno Para que veáis Que yo ahora estoy usando La de Imin Que me parece que os lo dije El domingo también Que es la que me gusta Y uso la del cuello Y todo Pero ahora para enseñaros Simplemente rápida Estas que ya que os las enseñé En el reel Pues para que la veáis Y nada Ya veis ahí La hidratante Que brillito tiene Aparte que todavía está mojadita Pero Pero si Te deja la piel brillantita Así que nada Ya está Me voy a dormir Mañana más Chao chao Buenos días De viernes Ya habéis visto Ayer sol Hoy llueve Esto va así Pero bueno Oye que ni tan mal Un día bueno de sol Otro día de lluvia Que es necesaria Pues tan agradecida Estoy aquí con mi desayuno Hoy he comido Hoy he desayunado Yogur griego Con fresas Un trocito de chocolate negro Y mi infusión Y ahora me voy a arreglar Para ir a Durar De hecho A mercadora Que no sé ni a qué hacer de comer No sé si voy a hacer Un estofado de patatas O No tengo ni idea hoy Hay días que me cuesta Pero sí Creo que Estofado de patatas O guiso de patatas Como lo queráis llamar Así que nada Voy a acabar de desayunar Voy a hacer la cama Y ahora Y a vestirme Para ir al mercador Parece que me pasa el día En el Mercadona Venga Ahora nos vemos Cierto chicas Ahora que ha parado De llover Salgo corriendo Que Cabeza la mía Os enseñé ayer Que tenía la alfombra En el patio ¿Verdad? Para Para lavarla Pues se ha mojado Así que voy a recogerla Antes de que llueva más fuerte Ahora pesará Tres toneladas Tres quintales En fin Voy a intentar recogerla Bueno Pues así es como voy Muy fácil Suda de la negra El pantalón este Yo es de polipiel Las bombas que me compré En el otoño De extraivarios dorada Bueno Todo lo conocéis ya Está pasado Pero bueno Para el día que hace Y de coche De parking a parking Voy a ver Que compro Y me voy a aciliar A hacer la comida ¿Os venís al mercado? Vamos Bueno, bueno Que mala luz Hay 40 euros Y solo llevo La cena La comida de hoy La cena 40 euros Nos estamos volviendo locos Vamos a tener que comer Patatas guisadas Patatas fritas Patatas A lo pobre Patatas Patatas Que por cierto Tenía pensado No, sí Se me ha olvidado algo Pero ya pasó de entrar En fin Ahora os enseño la compra Pero Una comida y una cena 40 euros Bueno, vete al restaurante Y flipas En fin Vamos para casa Bueno, chicas Acabo de llegar Llovía Pues mirad ahora Qué solazo hace En fin Es lo que tenemos Pues eso Ahora sale el sol Ahora llueve Ahora me pongo jersey Ahora me lo quito En fin Os voy a enseñar lo que he comprado Pero 40 euros solo La cena y la comida de mañana Qué ruina Ahora vamos al lío Bueno, me he montado Bueno, me he montado este trípode Aquí como he podido Que ahora os lo enseñaré Las que me tengo que ingeniar Porque tengo uno De estos de pie Pero no son de lo puesto Bueno Lo primero Y el de vental La barrita de pan Me tengo que estar aquí Agachando Esto es demasiado Mis huevitos cocidos Que bueno Os me gusta Para no entretenerme a cocer Cuando se me ocurre La última hora de tenérmelo He comprado Arreglo para el saldo 2 euros con 13 Bueno, esto va Ya sabéis que va a peso Va a 2,5 kilos O sea que casi que el kilo No os pondré precios Porque si no Nos podemos tirar aquí 4 horas Tengo un higuitas En la mesa de pan Qué marrara Pueblo 2,31 Lo que tiene precios Lo digo Lo que no Pues no Y el pueblo Es para hacer puré Puré de calabaza Esto lo he comprado Para hacer cocido Por eso me han olvidado Los huesos Del caldo Harina para hacer pizza Esta noche Esta de pizzas Mozzarella Para las pizzas Bacon Para todo Para las pizzas Y para lo que surja Cintas de bacon También Es para lo mismo Yo le pongo Ya sabéis que le pongo También a las lentejas Yo le pongo a todo Bacon En esta casa El bacon Vuela mucho He comprado Migas de bacalao Para hacer Una sanfaina Ahora A lo barata O sea Ahora lo veréis Me he comprado Unos filetes Para hacer a la plancha De ternera Que yo me comeré Hoy De c ternera Y unos champis Que he comprado Esta es la comida Que voy a comer yo Hoy Las migas de bacalao Y Un sanfaina Serán para el chavi Mi suegra Y mi hijo Supongo que también Comerá torno y ternera Con patitas fritas O algo así Otra vez Pero como no voy a estar Una cosa Piste de verduras Para hacer con el bacalao Una verijina Para el puré de verduras De calabaza Que no falte La calabaza Para el puré de calabaza Y tomate maduro Para untar el pan Y levadura Para la pizza De lo que se me ha olvidado Me faltaba piña Bueno si me va a tocar salir otra vez Xavi cuando venga Lo mandaré Pues nada Todo esto 40 euros Y ya veis Tengo la comida Y la cena Que la comida son las migas Y la ternera Para la cena son las pizzas Para mañana quería hacer el cocido O sea que me falta Y garbanzos ya tengo Pues digamos que tenemos Dos comidas Y dos Una comida Y mira hay una cena aquí Por 40 euros Ahí anda Bueno Pues hasta la próxima Por cierto Mirad el chiringuito Que me he montado Pongo aquí el móvil Para grabar Porque no encontraba ahora El trípode Y así rápido Pues así me las ingenio Estos son los apaños Que se hace una Cuando no da pa' más Te enseño como hago Mis sanfaina O lo que queráis llamarlo De bacalao Rápido Y sin calentarte mucho Y sin calentarte mucho Y sin calentarte mucho Mientras en la Thermomix hacemos los champiñones, que eso es súper fácil, pero para no tenerlo todo ocupado, ahí está ella, dale que te pego. También es una ventaja porque no tengo que estar pendiente de que se me teme, eso me olvido, voy vigilando el otro que sí que no se me teme y voy recogiendo la cocina al mismo tiempo. Es una ventaja, así que nada, ya tendré el bacalao, la salfaina, ya tendré los champiñones, me faltará hacer unos huevos fritos para quien quiera y los bistecs, ya re hablo, la comida, chao. Bueno, pues así está el plato para el primer turno, que luego nos queda el de las tres. Y aquí los champiñones, están riquísimos. El bistec, otro aparato, si será por abaratos, tengo esta sandwichera que, bueno, se pueden girar las cacharras estas, que ahora no me acuerdo cómo se llaman, las planchas. Tengo por un lado lisa y por el otro así para hacer grill. Así que metemos aquí el bistec y arreando que es gerundio. Y ahí está, el bistec. Para que también os digo, no veas la de agua que suelta el dichoso bistec, como nos los hinchan de agua, ¿eh? Ay, chicas, he salido a hacer un reto personal que seguramente habréis visto el reel ya en Instagram. Si no lo habéis visto, pues está bien verlo. Es una montaña bastante alta que yo decidí subir cuando me vine a vivir aquí porque yo salí a correr. Pero tuve que dejar de correr porque, como ya sabéis, tengo chondropatía grado 4 en las dos rodillas y una fisura de menisco pendiente de operación hace, pues, medio año. Porque, como ya sabemos cómo va la seguridad social, me queda, pues, otro medio año. Bueno, en ese tiempo me ha salido también un quiste y un edema en la cadera y aquí estamos esperando. Bueno, ¿a qué viene todo esto? Que yo tenía este reto personal de hacerlo corriendo. Va a ser imposible porque me han prohibido correr y al principio de estar con los problemas de rodilla, pues, los dolores eran bastante bestias y no me atrevía yo a hacerlo. Como ya llevo más de un mes andando y haciendo rutas no tan fuertes como esta, he fortalecido bastante el cuádricep y hoy me he visto con valor de hacerla. Y, como visteis en el ril, pues, he llegado. No solo he llegado, sino que cuando ya me iba, me he dejado el cargador de los auriculares por ahí porque me he sentado. Así que tengo que volver a recogerlo. Por si no tenía bastante, pues, le sumo algo más. Suerte que no estaba muy lejos. Y, bueno, ya lo visteis, pero os lo enseño. Mira, esta torre que está arriba, luego cuando baje os la enseñaré desde abajo, desde donde yo vivo. Ahora quiero ir a una capilla que hay por aquí que reformaron cuando la época del COVID. Y voy a recoger mis auriculares. Espero que estén. Suerte que aquí solo suben locas como yo y algún ciclista. Bueno, ahora pongo ritmo para la ermita, que os la enseñaré también. Es súper bonita. Aquí la torre esta abren los fines de semana y hay como una chabolilla para hacer así un poco de vermo. Y suben muchos ciclistas, pues, gente que corre, que viene a caminar. Con muchas ganas, porque aquí hay un pedazo de cuestas, que para qué. Y, bueno, pues, está guay. En medio de la nada, de una montaña, se me va a caer el auricular. Así que, nada, os enseño ahora la ermita. Bueno, pues, esta es la otra ermita que, bueno, cuando la época del COVID, la gente que vive por aquí arriba, por la montaña, pues, como no podían trabajar y esas cosas, se dedicaron a reformarla. Está súper chula, pero no se puede entrar dentro. A ver si la enseño por delante. Vale, esta es. Con un reloj solar y la puerta. Y esto que ya es un precipicio. Ahí da una de vértigo, que para qué. Y aquí, si veis, está la torrecita que os he enseñado antes. O sea que ya solo esto es un trozo. Pero ahora está mi casa, telita, ¿eh? Y, nada, como podéis ver, en la punta de una colina total. Por allí debe estar Barcelona. Que no está muy claro hoy. Y por aquí, esta zona de aquí, que no se ve muy bien, es mar. No sé qué, nada. Para abajo, para mi casa. Hoy ya suficiente. Pues ahí tenéis la ermita, que ahora ya estoy bajando. Y nada, me quedan, pues como unos seis kilómetros. He hecho nueve hasta ahí arriba. Me quedan quizás siete. Debo llevar dos. Así que, dadme ánimos. Aquí también tenemos casas abandonadas, que algún día serían una masía, digo yo. Y aquí os voy a enseñar que hay, pues, como un sitio de estos donde trabaja pica piedra. No me acuerdo del nombre. A ver. Bueno, de dónde se saca la piedra, el granito, el cemento, supongo. Ni vea, ¿no? A ver. Aquí podéis verlo. ¿Una pica pedrera? No sé. Aquí también está otra parte de una casa de la masía que está abandonada. Y ahí arriba, la ermita donde he estado. Ahí es nada. ¿Eh? Pues me queda todavía, madre mía, lo que me queda. Y esta es la mitad del camino donde lleguemos ayer con Xavi, que ya os enseñé. Pues esta es la mitad del camino. Ayer vinimos por aquí, que es por donde he venido. Pero hoy he seguido. Y así que llego hasta donde llegué ayer con Xavi. Y ahora abajo, que viene a ser, pues, yo diría que la mitad del camino, aproximadamente. Así que no os lo enseño porque ya lo visteis ayer. Y aquí, pisando asfalto ya, llegando a mi casita, que a gusto me ha quedado. No sé, suducharme o tirarme en el sofá. He llegado. Y nada, me voy a pegar una ducha y hacer pis, que me estoy haciendo pis desde que era chica. En fin, eso. Que me voy a pegar una ducha, me voy a comprar piña para mi pizza, que se me ha olvidado esta mañana. Y a descansar. Hasta luego. Buenos días de sábado. Me acabo de levantar, todavía tengo las lagañas en los ojos. Anoche me lavé el pelo, pero ni me peiné. O sea, que llevo unos pelos que si me suelto la goma, cerráis el vídeo. Así que no lo voy a hacer. Que esto no es un blog de terror. Y nada, pues a ver que nos depara el sábado. De momento voy a desayunar. Hasta ahora. Bueno, pues como veis, ya tengo ayer. Xavi estuvo preparando cocido para hoy. Ya tengo la comida porque pretendíamos salir a centro comercial a descambiar. Pues todo lo de kits, que no me voy a quedar, que ya os lo dije. Pero bueno, después de mi gran reto de ayer, mis piernas han dicho que descanse un poquito. Porque, bueno, ya sabéis, lo he hecho, pero con sus consecuencias. Pues eso, las rodillas anoche reventadísimas. Y esta mañana todavía coge un poquito. Así que ahora descansaré. A ver si por la tarde podemos ir a descambiar las cosillas. Y nada, voy a desayunar pizza de la que sobró ayer. Que no debería, pero aquí no se tira nada. Una infusión, un trocito de chocolate negro. Chinpún, madre mía, qué pelos. Cuando tenga mejor cara y pelos, igual me paso por aquí. Hasta luego. Bueno, esto ya es otra cosa, ¿no? Madre mía. Con mi pelo lisito. Qué largo. Ahora, una cosa adelanta. Y ahora voy a recoger un poco la casa. Sí, sí, primero yo. Y ahora la cama y esas cosas. Me tengo que despertar. Así que nada, me voy a liar, a recoger un poquito. Poca cosa, porque de verdad que tengo las piernas, las rodillas, la cadera, el culo. Que no es mío, me lo han cambiado. Así que nada, voy a hacer la cama, voy a pasar la mopa y me voy a sentar. Ya estoy otra vez aquí y me voy a maquillar para salir, pero no os voy a enseñar cómo me maquillo, porque es más de lo mismo, siempre lo mismo. Os quería enseñar la base esta que me preguntasteis mucho la semana pasada. Os la dejo así por si queréis hacer una captura de pantalla, que fuisteis varias la que me la pedisteis. Es la L.aguel, hay otra L.aguel, pero que no es la misma, Pro Coverage HD. Y mi número es, o mi color, no sé si lo veo, he tenido que tirar de gafas, sí. GLM 644 Natural. No sé si lo podéis ver por ahí, o os la dejaré en pantalla. Es el tono que yo uso. Deciros igualmente, que aunque me ha gustado mucho, yo voy a, mi favorita va a seguir siendo esta. Es verdad que esta cubre menos que esta, pero me la noto como más hidratanta. Creo que esta me marca más el poro, pero para cuando quieres que te cubra más y eso, está bien. Es una opción y porque es luminosa. Esta, como no es luminosa, yo la mezclo con este del Mercadona, que cuando se acabe no sé qué voy a hacer sin él. Esperemos que saque otra opción. Así que nada, mi favorita va a seguir siendo esta, pero esta pues eso, cubre más y es luminosa y te ahorras lo otro. Pero, dicho esto, mirad qué uñas, parezco una fumadora. Es tan fatal de haberme hecho las de, bueno, no sé, me parece que os lo dije, no es de hacérmelas de gel, es de arrancármelas. De arrancármelas como una burrica. En fin, nada, pues eso, que me iba a maquillar y me he acordado de eso, que había algunas que habíais preguntado. No quiero hacérmelas en los vídeos, si las veis así, mirad para otro lado. Pero es que no quiero hacerle nada porque es que me las estoy machacando y las voy a dejar sanear. Parezco una fumadora de puros por lo menos, toalla amarillo. Es tan fatal. Y eso, me voy a maquillar para salir a descambiar lo que ya os dije, lo tengo aquí preparado. Y me voy. Por cierto, me duelen menos las rodillas, pero tengo el glúteo en la parte superior, unas agujitas. Que espero que sean, porque están haciendo efecto y levantando el pompín. En fin, que no me enrollo, me voy a maquillar. No os lo enseño porque es lo mismo de siempre, va así y poco más. Hasta ahora. Bueno, pues aquí está, me he venido arriba con las sombras un poquillo, pero muy natural. Ya sabéis que yo siempre muy natural. Y nada, ahora me voy a cambiar. Voy a ir muy cómoda. Creo que me voy a poner vaqueros y las camperas blancas, las botas, que aún no las he estrenado. Está haciendo un sol precioso. Bueno, ya lo veis que entra por la, y tengo la cortina, pero está haciendo, wow, un día más bonito. Así que nada, me voy a vestir y salimos. Y me acaban de llamar Amazon a la puerta. A mí ha llegado paquetito de colaboración, que es una tetera, algo así parecido. Lo veréis en el blog de la semana que viene porque lo probaré y os lo enseñaré a ver qué tal. Bueno, peseando de probarlo, ya sabéis que a mí me gustan últimamente mucho las infusiones. Tiro mucho de infusiones, así que a ver qué tal. Bueno, pues ya estoy maqueada. Este es mi outfit, el vaquero White Lake que os enseñé de H&M de talla de niña. Una vaquera, un colgante así, un rollo cowboy. Estos pendientitos que me los regaló mi hijo y mi nuera, si no recuerdo mal. Las botas de Primarket me compré por 10 eurillos, que todavía las tenéis. Y bueno, tal que así me voy porque hace mucho sol y bueno, no creo que vaya a estar en la calle. Igual sí que me llevo algún chaleco blanco, creo que a lo mejor un chaleco de punto blanco o algo. Y el bolso blanco de Michael Kors a juego con las botas. Así que ahora sí me voy. Bueno, chicas, pues ya hemos llegado, ya lo he descambiado. Hemos estado en dos centros comerciales, había una caravana. A mí es que los a dos por la tarde no me gusta ir, pero se ha terciado así y así aprovechábamos y cenábamos fuera. Hemos ido a un Five Guys, que no había ido nunca. No está mal, no... Diferente. Así que nada, he cogido... Bueno, he descambiado todo y ya sabéis que cuando una descambia, pues pica con algo. He cogido un pantalón en primar, que es una imitación de uno de Zara, que tenía ganas, no sé si me irá bien. Y bueno, si en algún haul más adelante consigo tener algunas piezas, pues os lo enseñaré. Ahora me voy a quitar esta careta, a poner el pijama y a dormir, que me voy a quedar en cero coma dormida. Así que buenas noches, nos vemos, mañana más. ¡Buenos días de domingo! Hoy no me he acordado. Ya sabéis, la típica que hace vlogs y no se acuerda de grabar. Pues nada, he recogido un poquito por casa. Y como hoy la comida ya está medio hecha porque hemos cogido canalones que solo hay que meterlos al horno, pues nos vamos a hacer un vermutillo, mi marido y yo, y nos vamos andando hasta el pueblo. Bueno, que no puede faltar el paseillo, no sé si lo haremos por la tarde, igual también salimos otro ratito por la tarde. Puede ser, que ayer me zumbé una hamburguesa y eso se ha quedado ahí retenido. Así que nada, nos vamos andando hasta el pueblo y vamos a hacer un vermutillo. Hasta ahora. Ah, por cierto, claro, no os he grabado outfit, pero no se ve. Cuando encuentro un sitio es lo que visteis en el blog de Kit, el pantalón de Zara Rosa y la sudadera rosa, que es de lo poco que me quedé, y lo de H&M. Así que nada, nos vamos. Bueno, pues aquí está, momento, dominguito. Ahí tenemos, no, que sale gente detrás, le he tenido que tapar el vermutito. Nos falta la salsita para los berberechos y aquí al solecito que hoy se está de hiedo. Pues ya veis aquí al solecito que se está súper bien a echar un ratito antes de comer. Nada, que voy a hacer el vermut chica. Bueno, que no os había puesto el outfit, pero bueno, que ya lo habéis visto en el blog esto y las combes rosas. No también tal. Estas bambas para ir a andar mucho tampoco son muy cómodas, ¿eh? Y nada, me voy a poner cómoda y fresquita porque he pasado una calor. Tenía que haberme puesto manga corta, está haciendo un solazo. Y hoy, pues eso, lo que os he dicho, tengo canalones, voy a hacer un poco de ensalada. Y ya tengo la comida. Y bueno, le acabo de decir a Xavi de ir a la roca a Vilas a dar un paseo porque él necesita unas bambas para andar. No sé si iremos al final. Pero, bueno, luego lo sabréis. Hasta luego. Bueno, como ya veríais en Stories, estoy tomando el sol cargando de vitamina B. Hace un calorazo. Pero calor, ¿eh? Se está súper bien. Se está mejor aquí que dentro de casa. Pues como siempre os lo digo, dentro de casa hace un poco de frisky frisky que hasta te puedes poner la manta en el sofá. Así que voy a aprovechar un ratito de sol. Me está entrando una ñoña. Y he dicho que iría a las roca a Vilas, pero Xavi no tiene ganas. No sé si luego más tarde iremos. Y si no, pues me pasaré por aquí para despedir ya el vídeo. Porque no hay más. Y ya sé que muchas me decís que os gustan muy largos, muy largos. Pero no sé. Bueno, luego nos vemos. Bueno, chicas. Momento sofá y película. Y si tenéis Amazon, os aconsejo Innotic con Benafleck que está muy, muy chula. Ahí os dejo película de la semana. Bueno, pues aquí estoy otra vez. Son las 8 y 20, maratón de Netflix, Amazon, Disney, no sé. Total, que ahora me voy a salir, a sacar a la Nina y a ojear el coche que habíamos tenido dos meses en el mecánico. Tiene UTV y vamos a mirar que funcionen todas las luces. Y algo típico. Así que voy a hacer eso. Y luego ya nada, a cenar y a dormir. Bueno, niño, ¿qué? ¿La va a pasar o no la va a pasar? No creo. ¿No creo? Qué gafé eres tú también. Me ha hecho un poco de positividad. Sí, que la va a pasar. Madre mía. Bueno. Positividad al poder, mi marido, desde luego. Que vaya tela. En fin, mañana lo sabremos. Vosotras no, porque yo ya voy a cerrar el vídeo aquí. Como sabéis, como cada domingo, acabamos de sacar a la penca esta marranota. Y la semana que viene más. Así que si has llegado hasta aquí, dame ese like. Y nos vemos la semana que viene. Chau, chau. 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 Gracias.